Música Por eso cuando estoy en la prisión es tan fuerte cuando me dicen mataron a tu hermano Pero aún más fuerte cuando me dicen el que mató a tu hermano está ahí alante Pero eso no es bueno, en la misma cárcel donde tú estás Entonces ahí me dejan un mes Yo le digo si no me someten, le voy a prender la cárcel Y yo dije, bueno que tiene ahí, prendí esa candela allá en Vietnam Le pegó fuego a la celda Le pegó fuego a los botes, a los galones, a las camisas ¿Y cómo llegó esa candela a su mano? Tapé Música Dios le bendiga y Dios le guarde desde aquí, desde República Dominicana Para las Naciones Pastora Kenia Fernández Y hoy es un día de júbilo, de victoria Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque este proyecto nació del corazón de Dios Para impartir una palabra fresca, maná del cielo Para su pueblo, tanto los que están en nuestra nación como a la distancia Estamos contentos Pastora ¿Y a qué se debe la alegría? Gracias a Dios, primeramente a la Trinidad Y luego a ustedes, ya llegamos a nuestros 10 mil suscriptores Y vamos por más Así que comparta, dele me gusta Ya usted sabe Hágase eco de este programa También recuerde que nos puede seguir en nuestras diferentes redes Instagram, Facebook, Youtube, Gloria al Señor Y también estamos un día muy especial Porque estamos, perdón, estrenando espacio nuevo Tenemos un espacio nuevo ¿Cuál es el tema de este espacio? Vasos de honra Y este espacio se va a caracterizar Donde yo voy a invitar grandes hombres de Dios Por la misericordia de Dios Gente de testimonio Que tienen una trayectoria Y que tienen un legado de parte del Señor Y para mí Es un honor presentar A un pastor, evangelista, profeta, músico Todólogo Él se va a estar presentando Preséntese, pastor Dios le bendiga a todos los que forman parte de esta plataforma Yo respondo al nombre de Félix Mateo Pimentel Estamos al frente de la Iglesia Misionera Recatando Alma para Cristo Aquí en André Bocachica ¿Y cuál es su otro ministerio, mi amado pastor? Estamos trabajando con los adictos Con los indigentes Con la gente de la calle Que la sociedad desecha Bueno, amado Vamos a ver Nuestro pastor va a dar un poderoso testimonio Pero Yo quiero saber Pastor ¿Quién es el pastor? Félix Pimentel ¿Dónde nace? Dígame ¿Dónde nace? ¿Cómo se desarrolla Su niñez Su infancia? Mi infancia Yo nací En maternidad de los mil Me crié en el sector de Gualey Y casi siempre que me toca testificar Trato de traer Arrojar luz a la vida de los padres Muchos padres A veces creyendo que están haciendo algo Que puede favorecer a sus hijos Sin saberlo Le hacen mucho daño Yo desde que fui niño Mis padres se fueron del país A buscar un mejor estilo de vida Con la finalidad de tener A sus hijos en una mejor posición No entendiendo ellos Que iban a agravar el problema Para un futuro Gracias a Dios Que la misericordia del Eterno Se manifestó a nuestro favor Y por eso hoy Podemos predicar la palabra Pero Crecí en un hogar Con dos hermanos Una hembra A la cual consentían Porque era la única hembra Y un varoncito Al cual consentían Porque era el más pequeño Y yo quedaba como el patito feo En el medio de ellos dos Y esto fue marcando mi vida Desde mi propio hogar A todos aquellos que tienen sus hijos Yo les aconsejo que Que traten con ellos de manera igual Que lo amen de manera igual Porque esta fue Una de las primeras cosas Que empezó a marcar mi vida Dentro de mi propia casa Y hay algo que es como Un poco psicológico Porque ya que usted Mi amado pastor Ataca esa parte El Espíritu Santo Me dio una palabra Me administraba Cuando tú le digas a Dioneire Que cuide a Esmina No le digas Cuida a la niña Porque ella es otra niña Entonces cuando tú Mandas ese mensaje Tú lo que estás poniendo Es una diferencia Tú sabes como tú La enlaza a ella Mira a tu hermanita Cuida a tu hermanita Menor Esa es tu hermanita Tienes que cuidarla Para que sepan que Lo que ella va a hacer No es porque el niño Está por encima de ella Sino que es una manera Psicológica De trabarle las emociones De que esa tu hermana Es tu sangre Lo haces por amor No por imposición Amén Y desde niña Va aprendiendo A ser responsable Porque ya se le entregó La responsabilidad De cuidar a su hermana Menor Y esto Ella va subiendo Con esto Así como yo subí Con esta frustración De sentirme Menospreciado En mi propia familia Y yo le voy A hacer una pregunta Pastor No tenía eso Alguna influencia De su carácter O sea Porque siempre Los padres Tienden a Que cuando los hijos Son un poco rebeldes Y son como Un poco extrovertidos Y ellos no saben Manejar eso Entonces En vez como De canalizar La conducta O sea Usted era el niño Tranquilo Y a usted lo marcaron O a usted se marcó Porque no subieron Manejar su carácter Lo era que El varón pastor Era revoltoso Imperativo No ese es el caso Ok O sea Entre mi hermano Y yo El fuerte Era él Era más pequeño Pero él me daba Y cuando yo Reclamaba O trataba De De desquitarme El golpe También mi abuelo Me daba Ok Entonces Esto fue creando En mí Una impotencia Y una herida Entonces Ya cuando Me voy desarrollando Que estoy un poco Más grande Esto es Alimentado Por fuerzas De la tiniebla Que operaban En mi mismo hogar Ya que mi abuelo El cuadro De adorno Era su altar En su habitación Ok Su abuelo Materno O paterno Paterno A su abuelo Paterno Fue que Lo indujo A usted O sea Usted Anduvo En el Ocultismo Esa fue la Doctrina Que yo conocí O sea Eso no era Ni siquiera Un concepto Eso era Su religión Para mí Porque yo no conocía De Dios De Espíritu Santo Nada de esto O sea Usted nunca fue un niño Que había alguien En el barrio Que daba más paletas Y daba escuela bíblica Y hablaba de Cristo Usted no viene de nada Yo no me involucraba En nada de eso Yo La deidad mía Era Esos cuadros Que tenían ahí Y yo veía Uno con la culebra Yo todavía no entendía ¿Quién le decía? Porque yo caminé En esos caminos De todas esas deidades ¿Quién fue que se entronó Como su papá Y su mamá? Porque cuando uno camina Ese es mi hijo Ese es mi gazón Amén Mi pití Entonces En ese tiempo Yo todavía no entendía bien Pero había Hay una deidad Un espíritu Que se llama Santa Marta Entonces Se decía que ya Mi madre no era Berta Sino ella Ok Mi madre se llama Berta Entonces esa era mi madre Yo no entendía Si era espiritual o humano No comprendía todavía Pero según fue pasando el tiempo Me fui involucrando Y fui comprendiendo Entonces esto formó Parte de mi vida Que al junto De las heridas Que ya venían en mí Y el lugar Donde habitaba En Gualei Un barrio caliente De la capital Donde se peleaba Mucho machete En ese tiempo Existía ya la marihuana Y eso Entonces un ambiente Malsano Fue operando De manera negativa En mi vida Entonces hasta que tiempo Determinado De su niñez O sea Todo lo que fue La niñez del pastor Pimentel Su niñez Su adolescencia Pubertad Pubertad y juventud Todo se desarrolló Hasta que fue un adulto O de que tiempo Usted se envolvió En ese ambiente Y se crió En ese ambiente Nunca salió de Gualei Nunca salí de Gualei Entonces ya en esos De los 13 años Ya yo empiezo A fumar marihuana Y empiezo A involucrarme Con los tigres Que pelean cuchillos Y empiezo A hacer pequeños Robos 14, 15 Sigue la misma forma Ya los que venden drogas Me daban armas Para que la guardara El arma de fuego O sea Ya yo estoy Completamente Formando parte De este mundo Aún siendo un niño Prácticamente Siendo un jovencito Y empiezo a visitar Los altares de brujería Mi abuelo Me preparó Un supuesto Rescuardo Cada día Estaba matado Y cobraba más fuerza El mundo de las tinieblas En mi vida Lo que pasa Es que yo puedo entender Pastor Que las Las deidades Y las entidades Demoníacas Aprovechan mucho Lo que son Las carencias emocionales Y sentimentales Porque cuando Cuando usted empieza A hablarme Yo puedo percibir Por el espíritu Que usted Lo que en ese entorno Lo que se sentía Era validado Ese vacío De mamá Y de papá Que no tenía Esa inestabilidad En el hogar Esa falta de afecto Y falta de comprensión Entonces eso Lo llevó a usted A crear un bloqueo Pero también usted Vio a esas personas Como que lo validaban Y lo aceptaban Como alguien Que podía sustituir O llenar el vacío Que había dentro de mí Ok Alguien que podía Defenderme Porque eso Porque eso es lo que Se enseña Que esos seres Espirituales de maldad Te cubren Te guardan Te protegen Algo que es mentira Porque Lo que nos cuida A nosotros Es el poder Y la misericordia Del eterno Ok Conforme al propósito Que Dios tiene Con cada uno De nosotros Entonces yo le preguntaría Pastor Para adentrar En el testimonio ¿Cuál es ese salto Que usted pueda recordar? Porque también hay que decirle A los televidentes A los que nos ven Que a veces Cuando uno Hace una entrevista De un hombre De la talla suya Nunca queremos Que el pueblo Crea que se está Transmitiendo morbo Perdón Sino que es La historia de vida Gloria al Señor Para saber O sea ¿Qué usted me puede decir Pastor? ¿Cuál fue ese Hecho delictivo Que lo pasó De una simpleza A que usted Abrió los ojos Y dijo Guau Salí Como cuando dice Un famoso Esta fue Como cuando vemos A David Que Dios Ungió a David En el anonimato Pero hubo Una antesala Y luego después Hubo un escenario Que fue Goliath ¿Cuál fue ese salto Que el pastor dio De ser un simple Niño Que guardaba Que era mula Que usaba marihuana Que era la plaza De su abuelo Que atendía A ese A ese delinquir Que usted dijo Guau Ahora si fue verdad Que me coroné Bueno Ese trampolín Hay un amigo mío Que hoy no vive Se llamaba Chiro Era un delincuente Más viejo Que yo en la calle Entonces él veía El potencial Que había en mí Él tenía un amigo Que tenía un punto De droga En la zona De la 31 Y en Gualey Hay nombres Que uno lo omite Sí Por prudencia Que siguen Que siguen En ese estilo De vida Y están vivos Y podría ser complicado Y el muchacho Le dijo Mira yo necesito Alguien que esté Conmigo aquí En el punto Una gente De voltio Una gente Que se prenda Y Entonces Le dijo No pues yo tengo Un amigo mío Que es un loquito Se mete mano Hablando en el lenguaje Popular Claro Y me dijo Mira hay un amigo mío Que necesita alguien Que va a quede En el punto Con él ahí Que tenga un alma Entonces yo aproveché Y tomé un alma De las que me daban A guardar Digo no Pero vámonos para allá Cuando el hombre Vio que yo llegué Con un alma larga En ese tiempo Dijo Pero es verdad Que es un loco Es el hombre Que yo quiero aquí Entonces Ahí Empecé a trabajar En el punto Como Vaqueador O como vigilante Como se le pueda llamar Si porque hay personas Que están de otras culturas Que no entienden La La gelga dominicana O sea Como fue que usted dijo Vaqueador Un vaqueador Es un vigilante Como un guachimán Amado Entiéndame Siga Entonces Ahí Yo vi que había Una plaza Para mí Porque Por las noches Por miedo A que le quitaban La droga A los clientes Y eso No se vendía Entonces Yo coordiné Con mi hermano Y con el mismo Que me llevo Donde el señor Y le dije Pero ven acá Pero de noche Esta plaza La podemos coger Nosotros Entonces Yo Trabajaba en el día Como vaqueador Y en la noche Me quedaba Trabajando Como vendedor Al junto De mi hermano Entonces Ahí fue Pasando el tiempo Hasta que Hubo una Problemática En el barrio Donde hubo Una gran balacera Por un problema De un tumbe De unos kilos El barrio Se calentó Bastante Y todo el mundo Salió a huir Entonces Yo ahí Tomé La decisión Y le dije Al dueño Del punto Yo me quedo En el punto Él se fue A huir Nos quedamos Nosotros tres De día Y de noche Ahí empieza A A coger fama Su nombre Y los cacuses Booking Ray Ahí empiezan La gente Ahora pastor Ya yo le voy A dar la libertad Porque hice Par de interferencias Para hacer Una introducción Ahora usted Tiene la libertad Porque no le voy A presionar Lo que usted Entienda Que tiene que filtrar Porque sé Que es un hombre Con mucha prudencia Entonces ya usted Tiene la libertad De usted desarrollar De adentro Su testimonio Por lo que pasó Las cárceles Que hizo Hasta donde Lo llevó el enemigo Luego cuando usted Desarrolla Entonces vamos a entrar Voy a hacer Una interferencia Para ya hablar De cómo es el trayecto De cómo Dios Se le revela al pastor El espacio es suyo Pastor Amén Amén Yo luego que estoy Ahí ya En Gualey En la 31 Al fondo allá Estamos mi hermano Yo y el muchacho Que me había recomendado Recuerdo que hay un señor Que se llamaba El Lince Le decían Un delincuente En ese tiempo Muy sonado Y El señor Por orden Del que ya estaba En el punto Nos facilitó Cierta cantidad Para que trabajáramos Y empezamos a trabajar Empezamos a coger fama Empezamos a sonar En el barrio Fuimos creciendo Ya yo empiezo Ya yo empiezo A conocer Otra sustancia No tan solo Ya la marihuana Sino que empiezo A consumir Cacaína El tiempo Sigue pasando Empezamos a ser Ya personas Notorias En el barrio De renombre No Esa gente Esa gente Allá abajo Tienen Tienen Voltios Como dicen En el algo popular Hablando Empezamos a crecer Y monetariamente Empezamos a conseguir Mucho dinero Una vida de corrupción Siempre apegado Al altar Siempre alineado A la idolatría Alineado A la idolatría Y yo dije Que iba a hacer algo Pero ahora el espíritu Voy a hacer algo Perdóneme pastor Eso es para los amigos Que me escuchan Las personas Que no son cristianas Oiga lo que testifica El pastor La gente no sabe Que el ocultismo Son puertas abiertas Que le dan derechos legales A demonios De delincuencia Prostitución Drogadición Y alcoholismo A eso se le llaman Espíritus ancestrales Por medio de pecados Generacionales Siga pastor Y ciertamente Son generacionales Porque yo no me daba cuenta Que mi abuelo Me había traspasado Su autoridad Su dominio Ok Le va a senda Anda rey de gloria Yo no conocía Que me había convertido En un vaso del diablo Por el viado Que había recibido de él Pero Dios agarró Ese vaso sucio Y lo limpió Y hoy lo usa Como un vaso de honra Para su gloria O sea que está plasmado Al tema de nuestro espacio A Dios Y a toda la gloria Entonces Mi hermano y yo Seguimos creciendo Dos contra el mundo En mí no había sentimiento Papá, papá, ni mamá, ni a nadie Espérese pastor Espérese O sea Oiga lo sucio Que es el diablo El hermano Que el enemigo Agarró Por el cual su alma Por el cual su alma Se laceró Se marcó Entonces fue el hermano Que fue el amor eterno De su vida Amén Amén Idolátricamente Nos amábamos Idolátricamente Se idolatraban El uno al otro Demasiado Por eso Cuando estoy en la prisión Es tan fuerte Cuando me dicen Mataron A tu hermano Pero aún más fuerte Cuando me dicen El que mató A tu hermano Está ahí adelante Preso nuevo En la misma cárcel Donde tú estás O sea Todavía más fuerte Entonces Le continuó Desarrollando Parte del testimonio Ya que Tendríamos que hacer Aunque sea cinco Programas Para No hacemos hasta diez Seguimos creciendo Y yo me sigo Envolviendo En la vanidad Yo me sigo Creyendo Quiero hacer Énfasis en esto En que El resguardo Que mi abuelo Me hizo Era lo que me tenía Con vida Ya que la policía Me disparaba de frente Y no me mataba Yo veía El fuego saliendo De los cañones Y yo entendía Que era el resguardo Porque mi ceguera espiritual No me dejaba entender Que en lo eterno Ya Dios había marcado Otra cosa para mí Y que lo que se iba A cumplir en mi vida No era lo que se había Decretado en un altar Generacionalmente Sino Lo que en lo eterno Dios había plasmado Para que en este día Yo esté en este lugar Testificándole a la gente De que hay personas Que usted lo ve en la calle Creyendo Que lo que lo tiene Vivo es su resguardo Y es que el eterno Lo escogió Desde antes Que naciera Ok Pastor Entonces Pastor Creció la fama Llegó a tener Propiedades económicas O sea Cosas de alto valor O era un tener Del día a día Para el fronteo Buenas bebidas ¿Cómo era? ¿Cómo fue esa parte económica? No Nosotros dos Por ejemplo Mi hermano se envolvió En la vanidad Ropa cara Mujeres cara Todo caro Y yo tenía El descontrol Del consumo Ok Porque yo Tenía el punto Pero consumía Bastante Entonces El que consume También se involucra En otros gastos Ok Mujeres Alcohol Ropa O sea Una vida Totalmente descontrolada Como siempre había dinero No había experiencia No hubo una buena consejería Nosotros no pensábamos En Voy a guardar dinero Porque para ese tiempo La delincuencia De ese tiempo Casi nunca Se enfocaba en eso Sino que No había una formación Una cultura económica Se vivía el día a día Eso era Conseguí gata Conseguí gata Entonces Luego de un tiempo Ya en ese En ese estilo de vida Yo me involucro Con lo que es El sicariato ¿Con el que pastor? El sicariato Ay de mí Entonces empiezo A conocer personas Que conocen personas Que necesitan Quien Haga esa clase De De atrocidad Porque ahora Se le llama trabajo No sé si usted sabía Que En el mundo De la delincuencia Por ejemplo Cuando yo muevo Cinco kilos Dos kilos Un kilo Digo tengo un trabajo Ok O sea por ejemplo Cuando alguien Te va a contratar Para un sicariato Te dice Te tengo un trabajo O sea no se decora Una manera decorativa Una manera decorativa De empañar el pecado Que el enemigo Que el enemigo Le pone al pecado Ya entendí Para que la gente No lo vea tan cruel Podríamos decir así Entonces Empieza mi vida A sumergirse Ya que en el mundo espiritual Los petroces Que guiaban mi vida Era algo demasiado fuerte Empecé a descontrolarme Empecé a descontrolarme Ya estaba consumiendo crack Empecé a consumir crack Empecé con la marihuana Para los que creen Que un chic no es nada Yo empecé con la marihuana Esa es la antesala Pastor La marihuana Es la antesala De una adición Entonces Luego consumí cocaína Y luego crack Entonces Poco a poco Con el tiempo Me fui descontrolando Cada vez más Mi hermano Tenía más control Pero yo me fui Desorganizando Aún más De lo que estaba No tan solo Internamente Sino físicamente Humanamente Y ya que en mí No existía amor Ni cariño Ni sentimiento Porque nunca lo recibí Ni se me enseñó Esa era mi conducta Una conducta De repudiar A todo mundo De no dejar Que nadie me penetre Que nadie me llegue O sea Me encerré Como en una cásula De cristal Donde Yo no conocía Sentimiento Hacia nadie Ni lo recibía De nadie Ni quería recibirlo O sea Un bloqueo totalmente Entonces Yo decía Que yo era huérfano De padres vivos Porque mis padres Aún vivían Yo le quiero hacer Una pregunta Pastor Usted como Como una persona Que su abuelo Le inculcó Usted llegó A tener posesiones De alta jerarquía Demoníaca O solamente Usted era una plaza Eran deidades Que usted sabía Que operaban En el aspecto De atracción En el aspecto De protección Pero usted Llegó a ser Cabeza de entidades O sea De que De que demonios Poseían su cuerpo No llegué A ese nivel Ok No llegué A ese nivel Simplemente Era una plaza De utilidad Para ellos Ok Porque Las cosas Hay que testificarla Como son Si no No hay que hacer Yo no puedo testificar De que yo era Que aquí Porque por las redes Internacionalmente Van a verme Y van a dar View No perseguimos eso Y tenemos La misma visión Lo que perseguimos Es que Las personas Que están atadas Entiendan Que están siendo Engañados Si Y que aunque Quizás Usted no sea Un caballo Como se le llama Si Y que las entidades No suben Encabecen usted Usted es una presa Del enemigo Si Y solo Cristo Puede romper eso Entonces pastor Usted llega al sicariato Entonces Cuando llego ahí Empiezo a conseguir Más dinero Entonces Me descontrolo más Ok Porque empiezo A consumir Máscaras Máscaras En abundancia Y eso era Un día a día Empecé a enflaquecer Empecé a descuidar Mi vida financiera Totalmente Lo que deseaba Era morir Ya no quería vivir Y la gente me decía La policía Te está buscando Están en la esquina Y yo cogía para allá A enfrentarlo Porque no quería la vida No amaba a nadie Ni aún mi propia vida Si hay personas Que están viendo Este Este video Que le quiero decir Que si piensas Que nadie te ama Estás equivocado Porque hay alguien Que mostró Un gran amor En la cruz del Calvario Por ti Y por mi Entonces pastor Usted llega A ese punto De ese desamor Y podríamos decir Que fue Como El vehículo Que el diablo Tomó Para Para guiarlo En todo ese proceso Entonces Que tan profundo Usted cayó En el sicariato Hasta cosas Que no se pueden testificar No No la testifique Pastor No No Ni aquí Ni en ningún lado Que yo no la hablo No no Pastor Porque hay algo Que yo le digo a la gente Yo no Yo testifico No sintiéndome orgulloso De quien era Yo siento asco De la basura En la que me convertí O yo siento Placer y gozo Del ser en el que Dios me ha permitido Ser transformado Por medio De la sangre De Cristo Vamos a dejar Un poquito Ahí lo del sicariato Se metió En droga Contrabando Atraco También robo Bueno de hecho Caí preso Perpetrando Un atraco En Azo Haciéndome pasar Por primer teniente Jefe del departamento De robo De Barahona Pastor O sea usted Buscó las ropas Todo Todo Andábamos Con placa Con todo Entonces Había algo Que a mí Me hacía mucho daño Y es lo que Le ha hecho daño A muchos jóvenes En este tiempo Que Es la corrupción De la nación Ok Yo caía preso Si había cuarto Estaba en la calle Y hasta hoy Sigue siendo igual Que tiene dos pesos Mata Roba Atraca Asalta No importa el estatus Sean políticos Pueden hacer lo que quieran Pastor ¿Y cuántas cárceles Hizo el pastor Pimentel? O sea los periodos De tiempo Corto Periodo de tiempo Corto Muy corto El último fue el más largo El último fue de once años Y dos meses Ok En ese periodo de tiempo Es donde tengo el encuentro Con Jesús Y pastor ¿Y que fue algún crimen Específico O fue El desencadenamiento De muchos crímenes O sea Ok Te llevamos por la hojita Pero entonces Descubrimos Que había más cosas Fue algo específico Que le proporcionó Toda esa estadía De casi once años ¿Y qué pasó? Ya lo económico No estaba Que no pudo Ser como las otras veces Porque esa historia suya Me acuerda a Sansón Sansón Los filisteos ¡Pah! Pero a la tercera Fue la vencida Lo que pasa es que Eh Usted golpea un árbol Con el hacha Y no cae de una vez Ok Según le va dando golpe Se va debilitando Entonces Dios trata con el hombre De manera De un hachazo Y vuelve Y otro hachazo Hasta que el hombre No cede Dios no se ve En la necesidad De derribar el árbol Ok Es como intento Eso pasó conmigo Dios trató A través de formas Que yo no entendía Por las ataduras Que tenía Hasta que Dios Se vio en la necesidad De que este árbol Hay que Hay que derribarlo Para que vuelva a retoñar Ok Entonces Dios me golpeó Bien fuerte Y en Aswa Fue donde caí preso Cuando hicimos El atraco Y el atraco Se lo hicimos Fue a un juez ¿A un qué? A un juez Ay Dios mío Cuénteme ese testimonio Entonces Yo no sabía Que el hombre Era un juez Como dicen en el mundo Me dieron ese santo Dar un santo Es decirte Donde está una ubicación De algo Para que tú lo hagas Ok Me dieron ese santo Yo fui a ejecutarlo Lo ejecutamos Efectivamente Pero en el desplazamiento De retorno Fuimos apresados Ahí es que yo me doy cuenta De la magnitud del caso Pero Desde ese mismo momento Empiezo a ver La mano de Dios Sobrando De una manera Majestuosa Porque cuando me agarran Ellos No tienen una identidad Clara Pero luego se dan cuenta Que fui quien Perpetró el atraco Después de varios días Ahí en Aswa El hombre paga Para que me matan Al oficial Encargado del caso Cuando ellos le pagan El hombre termina A las 6 de la tarde Sacarme de mi cerda Para ir supuestamente A un monte A buscar una pistola Que pertenecía Al dueño del negocio El juez Y Cuando me sacan De la cerda Me llevan Para un monte A matarme ¿Y qué pasó? Pastor Apareció un coronel No sé de dónde Y el coronel Me saluda Y me dice Señor Mateo Yo le digo ¿Cómo estamos Comandante? Aquí que esta gente Me llevan Dica a recuperar Una pistola Casi de noche Ahí el hombre Se detiene Y le dice Al oficial Usted es un hombre Con mucho tiempo En el cargo Para dejarse manipular Que nadie me mueve Ese hombre Si no es con mi orden Él sabía Lo que estaba pasando Y usted no sabía Pastor Yo no entendía Yo sabía Que me iban a matar Porque de aquel lado De la calle Vi al juez No sé Lo que yo le pregunto Es ese ser Invisivo Ese ser no conocido Usted no supo Nunca nadie Ni puede decir Quien era No Ay papacete Pero todavía Sigo en mi atadura Desde ahí Se desplazan conmigo A la capital Pero perdón Porque yo escuché Algo Que usted Que lío Hizo el pastor Para que lo cambiaran De cárcel No provocó usted Algún motín O alguna situación No ya Cuando estoy aquí En la capital Porque me piden Ok Mira aquí tenemos A fulano de tal Tráiganlo Cuando llego aquí A homicidio Aquí en homicidio En el palacio De la policía Empiezan a ver Los expedientes Y empiezan a salir Una acumulación De cosas Por las que me buscaban Entonces Ahí me dejan Un mes Yo le digo Si no me someten Le voy a prender La cárcel Ahí Cuando me tienen ahí Prendí eso En candela Allá en Vietnam En el palacio De la policía Le pegó fuego A la celda Le pegó fuego A los potes A los galones A las camisas ¿Y cómo llegó Esa candela A su mano Por la corrupción Que hay en todos los lados Como llega la droga A la cárcel Como llegan Los cuchillos Aunque no vamos a entrar En detalles Ya entiendo Ahí Tapé los baños Para que Hubiera Un descontrol Con el asunto De la Y hicimos un lío De ahí me sacaron A palo Y me llevaron Al palacio De Ciudad Nueva De justicia Y me dejaron 28 días Ellos En ese tiempo Se usaba mucho Que te dejaban Un tiempo Ahí preso Y luego Te desaparecían Ok O te mandaban A la cárcel Sin expediente Que era Le llamaban Preso Desacatado O desacatado Le decían En ese tiempo Se usaba mucho Entonces Conmigo Se planeaba Hacer una de las dos Entonces yo le decía Pero sometame Que tengo mucho tiempo Ahí duré 28 días A los 28 días Hice lo mismo Prendí en candela Salieron varias personas Heridas Me trasladaron Al plan piloto Y pasó lo mismo 27 días Hice lo mismo Entonces de ahí Me mandaron Al 15 de Asua Sin expediente Según tenemos entendido Esa es una de las cárceles Más de ¿Cómo se dice? La peor del país Pero no tan solo eso Sino que En ese tiempo Se usaba mucho El control de cárcel Ok Y los que estaban Controlando la cárcel Estaban presos por mí Esperece con que se comienzo Pastor Como que los que estaban A donde usted llega Los que están controlando La cárcel Estaban presos por usted Porque Había ocurrido Un problema antes Ok Donde personas Fueron muertos Otros heridos Y ellos estaban ahí Porque ellos fueron El eje principal Del problema Y cayeron presos Por ese caso Y cuando usted Se encuentra Con estas personas Un problema Porque yo estuve En el 15 de Azo Estuve en Valverde Mao Estuve en La Victoria Estuve en Monteplata O sea yo anduve En varias cárceles Porque donde quiera Que llegaba Lo mismo que yo portaba Provocaba Un escenario de conflicto Porque Los planes de las tinieblas Era que yo muera En uno de esos casos Y yo quiero que Que los Los televidentes Me hagan un enfoque Ahí en eso que él dijo Porque entonces Usted va a escuchar Más atrás Lo que él testifica Cuando él dice Que lo que tú eres Dios no te lo quita Sino que Dios Lo modifica Y lo cambia para bien Porque Dios No es un Dios De coincidencia Él le testificó a usted De que él caminó Varias cárceles Él está mencionando El que es dominicano Sabe de lo que el pastor Está hablando Pero él está Hablando de cárceles Que están hasta 200 kilómetros De la ciudad de Santo Domingo De donde él es En diferentes provincias De nuestro país Pero luego usted va a ver Que fue lo que Dios Permitió eso Porque le vamos a dar El testimonio A Maurita Siga pastor Entonces Ya Yo llego a la cárcel De la Victoria Ya no me trasladan Más de ahí Cuando yo llego A la cárcel De la Victoria En la cárcel de la Victoria También me quieren matar ¿Habían otro ¿Habían otros ahí también Que usted le No yo había Le había quitado la vida A alguien Que era compañero De ellos Entonces querían Arremeter en venganza Ok Entonces Mi hermano Fue a la cárcel Y Dijo no Yo le cambio Su familia Por la de él Mátenlo Y su familia Paga Ok Entonces Los muchachos ahí Frenaron la guardia Y ¿Cómo tú crees Ese veneno Y esto y aquello? Todo pasó ahí Yo sigo ahí En la cárcel De la Victoria Hasta que se arma Una revuelta Y sacan A los supuestos Controles De la cárcel Yo En ese entonces Me quedé Pero En lo poco Me llevaron Para Monteplata De la cárcel De Monteplata Después de seis meses El coronel me dijo Tú me vas a hacer un lío Aquí Porque yo nunca Me fui por la línea De controlar cárcel Yo nunca controlé cárcel ¿Nunca le gustó? Yo gozaba Del privilegio De tener buena amistad Con los que controlaban Las cárceles Ok Y del respeto Que por mi estilo de vida Me ganaba Con toda la población Carcelaria Ok O sea Era una persona Respetuosa Un delincuente Pero Con formación Dentro de lo que La delincuencia No Como dicen los tígueres No desafinaba Ok Con la gente Que conocía Entonces Estando en la cárcel De la Victoria Me mueven A unas cuantas áreas Para no trasladarme Usted tenía una autoridad Mire que sencillo En la celda Donde yo vivía Cuando Dios empieza A tratar conmigo Yo digo Aquí Siendo el que vende La droga Yo digo Aquí toda la noche Vamos a leer la Biblia Lo que yo puedo entender Pastor Que usted nació Siendo un líder Lo que pasa Fue que el enemigo Vio el potencial Y te girversó Porque aun en el área Delictiva Donde quiera que usted Llegó Usted siempre fue cabeza Amén A Dios la gloria Y Yo decía en la celda Aquí A la asociación De la noche Vamos a leer la Biblia O sea Usted con el punto De droga Sumergido Entonces usted empezó ¿Quién le regaló Esa Biblia Pastor? O sea Siempre las iglesias Regalaban un nuevo testamento Biblia Ok Ahí se fue a todo el mundo A las ocho de la noche Todo el mundo leía Y yo le decía a la gente ¿Qué usted entendió? De lo que usted leía Sin usted saber nada Si yo no sabía Ni lo que estaba haciendo Hermana Ni papa Como dicen Y de ahí Me trasladaron Por la misma venta De droga Para otra área O sea Usted seguía vendiendo droga Dentro de la cárcel Bueno claro Ese era el pan de cada día Hermana Ay padre amado Porque eso no es un secreto Para nadie Es que en todas las cárceles De nuestro país Hay tráfico de drogas Hay tráfico Por eso es que Las personas no salen rehabilitadas Es imposible salir rehabilitadas Cuando a un niño Que se robó una cartera Tú lo juntas con Dos sicarios Y tres narcotraficantes Sí Porque ellos Empiezan a hacer su Empiezan a hablar De los planes De cómo le hacían Porque Ese niño Se convierte En el mensajero De esa gente En el receptor Recibe Y hasta estrategia nueva Para poder delinquir Ya cuando ese joven sale No sale simplemente Siendo un carterista Ya conoce el perico Conoce la marihuana Ya sale un delincuente Acabado hoy Con relaciones Ok Entonces pastor Usted me dice Que En ese proceso Usted Hacía Ponía a los hermanos A orar A los delincuentes A orar Entonces Ya de ese proceso ¿Cómo le pasa a usted De que usted no salió Y que le salieron Expedientes Testifiquen Eso ahí De los expedientes Uno detrás de otro Yo creo que Dios Fue el que mordió todo Porque recuerdo Que en una ocasión Ya yo siendo cristiano Le hablé a Dios Del tema ¿Por qué tanto expediente? ¿Qué pasa? Y fue una visita Allá a la cárcel Me dijo Cuki Yo quiero verte Digo dime Yo no vine a visitar Preso aquí Yo vine a De Tifue Porque yo no pude A dormir anoche Dios tratando conmigo Y me mandó A decirte algo Que Él Está limpiando el camino Que por eso Tú no has salido Hasta que Él no limpia El camino De personas Que quieren tu vida Él no te saca De aquí Ok O sea Ahí fue que Pude entender Que el asunto Era un proceso De Dios O sea Pastor Usted entendía Usted decía Ya hoy me voy ¿Qué pasaba Pastor? Me devolvieron Me acusaron Hasta de quererme Fugar hermano O sea Se le habría Pero Esos expedientes No eran calumnias Pastor Usted estaba Consciente Que los expedientes Eran reales Pero era que O sea No era por el mismo caso A mí me agajaron Por esto Pero mi expediente Que tengo que cumplir Por esto Pero entonces Eso desencadenó Que otros expedientes Se abrieran Ya esos expedientes Estaban ahí Incluso hasta de una fuga Que yo Había ejecutado Como le dicen Fuga legal Fuga por la puerta Pagando Entonces Yo tenía varios expedientes Y yo creía Como siempre Que el dinero Resolvía Entonces Yo pagué Para que se escondieran Esos expedientes Y que solamente Me pusieran El más pequeño Por eso Yo pagué Y me llegó Mi libertad Y me fui legal Por la puerta Ok Entonces Cuando yo estoy En este proceso Que ya soy cristiano Todos esos expedientes Están ahí acumulados Pero figuraba Como que yo tenía Todos esos años Por eso Ok Ya entendí Entonces empiezan A descargarme Empiezan a descargarme Por el tiempo Que entienden Que ya yo tengo O sea Ya yo cumplí Prácticamente Entonces hombre Lo que hay que descargarlo Pero es la estrategia Que está utilizando Dios Para poder cocinar Lo que Él tiene Planeado para mí Pastor ¿Y cuál fue ese momento? Así ¿Quién fue el canal? ¿Cómo Dios se les revela Su vida? Porque hemos hablado Y hemos como sabido Hemos saltado Y hemos obviado Esa parte Que podemos decir Que es la espina Adorsal Es la parte principal Porque el pasado Lo testificamos Para saber Que para nuestro Señor No hay límite Amén Lo que Él puede hacer Vasos de honra Como se titula Nuestro nuevo espacio Que usted me está Concediendo El privilegio De estrenarlo ¿Cómo es ese momento? Esa conversión Del pastor ¿Qué pasó? ¿Quién fue esa persona Que le inspiró? ¿Qué cita? ¿Qué historia bíblica Le marcó a usted la vida? Sea guau ¿Y quiénes fueron Sus mentores En ese primer inicio? En ese primer inicio Yo diría Que el mismo Dios Ok Como dice un amigo mío Fue que se me metió Por el día Ay aleluya Porque en la celda Donde yo vivía Y vendía Ahí a las 6 de la tarde Habían unos hermanos Que tenían un espacio Que se llamaba 15 minutos de mi tiempo Para Dios Eso era una célula Que ellos llevaban A la celda Hacían un culto relámpago De 15 minutos Todos los días Excepto los días de visita Y yo lo escuchaba Pero nunca prestaba Como esa atención Ni nada Empecé a motivarme Y me paré Un par de veces Pero los evangélicos No interactuaban mucho Conmigo Porque Mi forma Era una forma mediana Entonces ellos No tenían Como una visión Tan amplia Y recuerdo Que Un señor Que se llama Franklin Félix Morillo Pastor en Higüey Siempre lo menciono Él Este muchacho Ojalá llegan Muchos cristianos Así atrevidos Como él Me dijo un día Si yo le regalo Una biblia Usted la recibe Y Yo le dije Traerle la biblia El otro día Él me llevó Una reina valera Pero sin Sin pergamino Yo le dije Es el disparate biblia Que tú me traes A mí Me dijo Lo que pasa es Que se le dañó Me explicó algo Ahí simple Yo le dije No está bien Yo la cojo Pero cuando Recibí esta biblia Pasó como con Saulo Cuando recibió La ropa de Esteban Yo no sabía Un traspaso Yo no sabía Que me habían marcado Que me habían sellado Dándome esta biblia Y yo recibiendo La voluntariamente Entonces Ya yo no podía Hacer nada malo Delante de la biblia Porque me daba No sé Sentía como Como respeto Vergüenza No sé Por una biblia O sea Por ejemplo La biblia estaba En mi estante Cuando yo iba A consumir cocaína Que miraba la biblia Me retenía Dios mío Cuando alguien Quería comprarme Que yo entraba A despacharlo Si miraba la biblia Salía y lo despachaba En otro lado Allá Yo no podía Operar En mi En donde yo vivía En mi callejón Como le llaman Ya yo no era libre Porque ya había Llegado a alguien Dios mío Que había tomado Posesión de ese terreno Cosas que yo todavía No podía comprender Ahora entiendo Que fue lo que Dios hizo Y desde ahí en adelante Mi vida no fue igual Hay una presencia Muy fuerte Pastor Entonces Me vi motivado A estar más En los curtos Y un día Fue un varón Que se llama José Manuel Gómez Al monte Le decían Manén el borí Que fue control De cárceles Y eso Y me dijo Tú y yo Somos iguales Y tú sabes Que yo vengo De donde tú estás Y me dijo Oye tú Digo Varón Mira como yo estoy O sea Bajo el efecto De la cocaína Y el alcohol Estaba mal Fuera de sí Totalmente Le dije No me hagas eso Que estoy malo Yo vengo ahorita Para que hablemos O sea Usted estaba Bajo el efecto Loco hermano En drogado Legalmente Loco Y él me habla De Cristo Y que hoy es tu día Yo no estoy entendiendo Nada de esto Yo lo que le estoy diciendo Es que me deje Disfruta mi nota Mi momento Su pase Su cocaína Que deje que se me vaya El efecto Para entonces hablar Pues y el hombre No me quiere dejar ir Que hoy llegó tu día Entonces yo hermano Para salir de él Eso fue lo que yo hice Que para salir de él Le dije Está bien Ven y ahora Y ese fue el día De mayor bendición De mi vida Pastor yo le quiero Hacer una pregunta Luego que usted Hace ese Ese acto de fe Como usted puede Salir de las drogas Porque sabemos Que la droga Produce efectos Psicosomáticos También hace Lo que es una Se adhiere al cuerpo Daña Y provoca Lo que es una adhesión Porque sabemos Que si El señor Es suficiente Pero hay consecuencias Como el pastor Después de tener Una trayectoria De marihuana Perico Devuelto Una vida De adicción Y esa Sede Pleito Como cesaron Esas entidades Demoníacas Dentro de su cuerpo Tanto De ese sicariato De esa violencia De esas deidades De ese diablo De seducción De metresa Después Pastor Porque usted La tenía Toda era Como fue el proceso Pastor De desintoxicación Espiritualmente hablando A mi Me ayudó algo Como le decía Cuando veníamos En el camino Que hay cosas En nosotros Que Dios No lo va a quitar De nosotros Sino que la va a invertir A favor del reino Ok En el mundo Yo era una persona Muy determinada Yo si decía Voy por ahí A mi me podían decir Hay cien hombres Y yo decía Es por ahí Y por ahí Aunque me cueste La vida Por ahí Entonces Cuando yo acepto A Cristo Le doy el permiso A él De que él invierta Ese papel A favor mío Ok Entonces Cuando yo me convierto A Cristo Acepto al Señor Como de una manera Totalmente convencido De que ya yo soy Un siervo de Dios O sea Usted tuvo una conversión Y satanía Podríamos decir Que a usted le pasó Como a Pablo Amén Que Pablo tuvo El encuentro Personal con Cristo Y automáticamente Su vida cambió Y fue algo Porque sabemos Que hay personas Que en cuanto A la desintoxicación A las cosas Es una manera Evolutiva Progresiva Pero lo que se produjo En usted Fue algo instantáneo Automáticamente Dicho sea de paso Porque hay cosas Que están inclutadas En nuestra esencia Que vienen En el ADN De nuestra personalidad Que son Carácter de Dios O sea Lo que usted tenía Plasmado Ahora la semejanza Esa parte Del carácter Y la semejanza De Dios Le ayudó Que era Que usted Era una persona Determinada Ahora Lo que pasó Es que al usted Estar en el mundo El diablo Esa determinación Ese valor Lo tomó Lo tomó Para el mal Pero como eso Estaba en su ADN Eso Dios Lo te Desversó Entonces se produjo Para bien Entonces no le fue Difícil Automáticamente Usted Dejó las drogas Mire 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 como yo Lo defino Por ejemplo Este vaso Está lleno De cloro Este vaso No fue confesionado Para llenarse de cloro No Este vaso Tiene cloro Porque le echaron cloro Pero él no fue creado Para eso Y cualquiera que lo ve Entiende que ese vaso Se siente bien Porque Este vaso Tiene algo dentro Y para eso fue creado Pero no es así Automáticamente Este vaso Es vaciado el cloro Y echada agua en él Este vaso Se siente Completamente Bien Porque Está recibiendo Para lo que fue creado Yo fui lleno De toda esa basura Del mundo Porque no vi otra opción No tenía otra opción Pero automáticamente Yo me entrego De manera total Entonces Soy vaciado De eso que tenía Y soy llenado De la gloria Míreme Yo puedo Recibir una revelación Muy poderosa Aunque quizás Muchas personas Pensarán Que lo estoy justificando En un centro En uno de los programas Que yo hice Que se llama La intención del alma Usted pudo Ser liberado Primero porque El altísimo Lo miró Lo marcó Desde la presencia Pero puedo entender Que parece Que en lo infinito De su ser Lo que usted hacía Usted no se deleitaba En la maldad Si no que era La condición De una entidad Que enajenó su mente Y marcó su niñez Entonces No le quedó Otra opción Eso 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 es tan terrible Hermana Que yo recuerdo Que en los días Que yo acepté al Señor Yo le lloraba Y le pedí a Dios No quitarle la vida A nadie más Gloria a Dios No, no se apure Para todos los hombres Lloran Y lo evangélico Yo le pedí a Dios Dios mío Yo no quiero quitarle La vida a nadie Por favor Ayúdame Dame la fuerza Señor O sea Mi mayor lucha Era esa parte A la que ya era adicto O sea Eso era lo que lo golpeaba Sí Porque ya no era Cuestión de trabajo Era cuestión Cuestión demoníaca De posición Era algo que vivía en mí Que yo entendía Que necesitaba hacerlo Era una psicopatía Ya No era simplemente Un trabajo De toma ya esto O sea El asunto se fue Demasiado profundo O sea Porque usted se adentró Fuerte en el sicariato Diríamos En parte Si Y en parte No Si no Fui tan poseído Por esta parte O sea Que lo que usted hizo Es lo que entiendo No No vamos a decir Que fue el nivel De todo lo que hice O lo que dejé de hacer Sino que usted Lo que sentió Fue el sentimiento De culpa De toda su vida Delictiva Entonces lloraba Eso fue lo que Lo que le golpeó Lo que más me enfoqué Su alma Entonces Yo lloraba Digo Señor Ayúdame Ayúdame En esa parte Entonces En cuanto a la adicción Eso fue determinante Yo recuerdo Que yo me acepté Al señor Y llegó el día de visita Y un amigo fue Y me dijo Mira me trajeron esto De la calle Vamos a reventar esto Digo no No ya Yo no Yo soy cristiano Yo estoy en la iglesia Fue algo Fue algo tajante Esa parte No me dio lucha O sea La parte Esa fue la parte De que usted Necesitaba sentir El perdón De Dios El perdón El perdón Como esa liberación Como que Dios Tomó eso Como punta de lanza Para atraerlo Entonces Luego de esto Ya entendí Lo que hice Fue que me enamoré Se enamoró del padre Me enamoré de Dios Entonces empecé a relacionarme Empecé a ayunar Había un muchacho allá Se llamaba Marquito Deme el nombre Del correcto Pastor Si no es antiético No recuerdo bien El apellido de él Pero Por si Marquito Está en algún país A la distancia Para que vea Su amado Pastor Si él ve ese video Él sabe Que me conoció bien Fue la primera persona Que empezó a moldearme Una de las más lindas experiencias Recuerdo que Cuando yo acepté al Señor Él le daba almuerzo A todos los De la iglesia Al grupito Que estaban ahí Cocinaba para todo Un muchacho muy dedicado Y Un día yo le dije ¿Qué se va a cocinar? Y me dijo No ya cocinamos Arroz con Pacofí Digo con qué Usted sabe Todavía tenía un poco Del El ego Del yo Digo arroz con qué Mi hermano Y yo como eso Como arroz con Pacofí Yo no como eso Mi hermano Y me sentó Y me dijo Barón venga acá Me dijo Mire Barón Usted no sabe A dónde Dios Lo va a llevar Ni lo que Dios Va a hacer con usted Ni cómo Lo va a procesar Después que usted Viene a Cristo La cosa es diferente Así que Si usted puede Dar un esfuerzo Con más Con la salsita Pero vaya cambiando Ese estilo Me dijo Y yo Le dije No también Porque en verdad Quería servir a Cristo Le dije No también Barón Mujemele con la salsita Nada más Y de ahí empezó De a trabajar conmigo Y Yo lo admiraba mucho A él Él me ayudó Me daba buenos consejos Y Y Dios hizo algo grande Marcó mi vida con él Yo quería ser como él Lo veía predicando Hablando Aconsejando Y anhelaba ser como él Gloria al Señor Quiero saber Hágame seña Producción Cuál es el tiempo 50 minutos Vamos a cerrar esta parte Por favor Miren los comentarios Comparta Denle like Denle me gusta Vamos a entrar En la segunda parte Del pastor Cómo conoció a su amor Cómo se desarrolló El ministerio Ya él habló De la conversión Lo que yo le quería decir A usted Del pastor Usted escuchó Que él testificó Que él caminó De cárcel en cárcel Lo que el enemigo Toma para mal Dios lo toma para bien El pastor Tiene un ministerio ¿De cuántos años Mi pastor? De 10 De ir a la cárcel Yo desde que salí Estoy yendo a la cárcel El pastor tiene ¿Cómo cuánto? Como 15 Un ministerio De 15 años Hermano No le estamos hablando De que Que inventando No, no, no Él no tiene que ver Dejar a los hijos Sin la comida Que no hay ganas Para nadie Vamos para la cárcel Si no hay dinero Para pagar el pasaje Lo vamos a pagar Hay que buscarle La comida A los presos Se paga Y un hombre Con una mentalidad De reino No importa De donde usted sea Si usted guarda Cristo Es un ministerio De casi 15 años Hermano Caminando las cárceles De nuestro país Ahí no hay cuento No hay cuento Es vieja Él ama Porque él tiene Misericordia De donde Dios Lo sacó Entonces Gloria al Señor También el pastor Trabajaba con él En ese ministerio Pero hay algo Muy importante Hermanos Porque la gente Pide para Comprar Jipetas Yo no estoy pidiendo Pero el pastor Tiene un ministerio Que está levantando Un ministerio Para rehabilitación De adicto Y yo quiero dejar Al pastor con esto Que el pastor En 5 minutos Me dé el proyecto Y él dé su teléfono Y no importa Si usted dice La verdad Lo va a decir Pastora Usted pide Claro Pero no para cosas Déjese tocar Amado Es un proyecto Le vamos a hacer video El pastor va a testificar Del proyecto Y usted va a dar El número de teléfono Y dicho sea de paso ¿Sabe por qué lo traje? Porque creo en él Creo en Dios Y creo en él Porque su esposa Que después usted va a ir La segunda parte Del testimonio Nos congregábamos Junta una amistad De 17 años Y conozco la trayectoria De mi amado pastor Es un hombre Que ama al adicto Ama al delincuente Yo conozco gente Que tienen hogares De rehabilitación Pero no aman A los delincuentes No aman Esa parte No saben lidiar ¿Por qué? Porque lo tienen Como una manera De lucro Y lo que usan Estas cosas Para victimizarse Para obtener recursos Pero aquí no Estamos delante De Jehová Hable pastor 5 minutos Diga el proyecto Y de su número Telefónico Donde lo pueden contactar Para el hogar Y también para Prédica Y también para Consejería Llame atrás De la conchinchina De Asia De África De Nueva York De Afganistán De donde De Vietnam Préndase pastor Me gozo Me gozo en el nombre Del señor De verdad que sí Estamos En la zona De Villa Mella Allí tenemos Un lugar Donde hay Unas 12 tareas De tierra Bien espacioso Estamos reiniciando Con un proyecto Que le Los Hemos puesto Como nombre Casa de restauración Todavía hay esperanza Estamos en el área De la victoria Pertenece al área De la victoria Ese proyecto Pretende Rescatar Aquellos que están Adictos En el alcoholismo En la drogadicción Ya que conocemos Lo que se sufre En ese mundo Porque estuvimos ahí Y Estamos tratando De dar por gracia Lo que por gracia Hemos recibido El programa Consiste en un año De De proceso Tenemos allí La parte psicológica Tenemos Una enfermera Una doctora Que nos dan apoyo También Allí Tenemos al pastor Orton Garibaldi Vaque Que está En la dirección De parte del ministerio Gloria al señor Este es un Proceso Que lo hemos iniciado Sin fines de lucro Cuando la persona Entra No tiene que pagar Tampoco tiene que pagar Estadía Ni en su alidad Ni nada Simplemente Lo único que deseamos Es que Quien está cautivo Quien está adicto Tenga deseo de cambio Soy testigo de eso De que si tenemos deseo Podemos cambiar Yo tuve un caso Que lidié Con una Una sielva Que honro Y amo mucho Con un hijo Y tuve ciertos roces Y entendí que Hay que tener Un corazón De amor Un corazón Sabio Y tener Desprendido Porque a veces Te dicen Pero usted Tiene que traer Una cantidad Pero gloria al señor No es el tema No vinimos a denigrar A nadie Pero Cada quien hace el trabajo Como puede quiera Pero como yo A un enfermo Le voy a pedir Pero entienda Pero es un buen consejo De Nueva York De Nueva York Estados Unidos Amada mía Usted sabe Que usted Migue con papeles A todos mis suscriptores Un beso Y un abrazo A la distancia Y este ha sido Su segmento Vasos de honra Despídase pastor Para mí Ha sido más que un placer Estar aquí en este día Un sumo gozo De verdad Estar con Kenny Aquí Con mi hermano Dionisio Y con los demás compañeros Espero que esta no sea La primera vez Y recuerde Que nosotros Contamos con su apoyo Después del de Dios Sabemos que Esto va para largo Amén Entonces Dios le bendiga Dios le guarde Un beso Y un abrazo A la distancia Shalom Shalom Denle un aplauso A Cristo Aplausos